Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un nuevo vídeo Bienvenidos en este caso a una partidita más de My Hero Ultra Rumble Y en este caso a un nuevo formato, por así decir Estas partidas las estuve grabando el otro día jugando con Siren y con Yonki hasta bastante tarde Nos echamos unas cuantas rankers, la verdad Y esta es la tercera o la cuarta de una racha de victorias bastante grande que tuvimos en rankers Al final no estamos en un rango excesivamente alto, por lo menos yo no, la verdad Y evidentemente nos estaremos enfrentando contra jugadores a lo mejor no tan buenos Pero la verdad es que este combo me resultó espectacular Estamos jugando doble personaje rojo, doble personaje de daño Lo cual incrementa el daño que hacen todas nuestras habilidades Por si no lo sabíais, sí, hay resonancias en este juego Y ojo, lo explico porque yo hasta hace relativamente poco tampoco lo sabía Para quien no sepa lo que son las resonancias como tal Es que si utilizas dos personajes de un mismo atributo Pues se potenciaría lo que hacen, bueno, lo que hace especiales a esos personajes Por ejemplo, si llevas dos personajes rojos o tres, tus habilidades harían más daño Tus habilidades y tus golpes harían más daño Si llevas personajes amarillos, tus personajes serán más tanques Si llevas personajes morados, tendrás menos TD en las habilidades Y finalmente con los verdes, sí, con los azules, no sé qué pasa Pero bueno, tampoco es realmente mucho más importante Estáis viendo una partidita en la que caeremos directamente en el crate En una de las zonas en las que por norma general solemos caer Aprovecho para deciros que si queréis jugar conmigo os recomiendo pasaros por los directos Que los tenéis abajo en la descripción En twitch.tv barra cc sin quega t Donde estamos haciendo directos casi a diario de este jueguito De hecho, esta tarde cuando termine de grabar este vídeo Hábrite directo para echarme unas cuantas partiditas con vosotros Aunque por norma general siempre juego o intento jugar con la gente de la guild Porque básicamente, pues bueno, da más puntos De hecho, os recomiendo que juguéis con gente de vuestra guild Que os montéis una guild y que juguéis con esas personas Básicamente porque vais a conseguir así, de esa forma, muchos más puntos, ¿no? Hoy os traigo esta partidita en la que estábamos jugando Insisto, Kaminari, Bakugo Que son dos personajes rojos y Deku Deku y Bakugo yo creo que son dos personajes que tenéis que utilizar sí o sí Y en este caso hemos tenido la suerte de que hemos, insisto, caído en el crate Y que absolutamente nadie más ha caído con nosotros Lo cual se agradece bastante porque así podemos lotear tranquilamente Lo cual es muy pero que muy recomendable Que, como estaréis viendo, yo no me estoy gastando las cartas Rainbow Que estoy consiguiendo Estáis viendo por ahí que ya tengo 5 de 9 que podemos stackear Aunque luego podemos seguir stackeando más Es decir, podéis tener distintos stacks de cartas Rainbow ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Bueno, pues porque no me hace falta gastarlas Esto es algo que os recomiendo hacer Sobre todo si caéis en un punto del mapa en el cual no tengáis que pelearos Evidentemente, si os tenéis que pelear Es importante que seáis lo más poderosos posibles Lo antes posible ¿Esto qué quiere decir? Pues que os tiréis las cartas Rainbow Porque básicamente vais a tener que hacer más daño Al hacer más daño tendréis más ventaja en las peleas Pero si lo hacéis de esta manera Vais a poder levearos las cartas que necesitéis O las habilidades que necesitéis Sin necesidad de luego tener que tener el problema De que a lo mejor las cartas rojas que encontréis Por lo menos en este caso que yo estoy jugando con Kaminari O si estáis jugando con Ida Las cartas azules que encontréis No os suban habilidades ¿Por qué? Pues porque las cartas que os encontréis de vuestro color No van a subiros la habilidad si ya la tenéis al tope Se os quedarán en la box Como me ha pasado a mí con, por ejemplo Esa carta de Todoroki Que estáis viendo en mi menú Porque como sube la habilidad Que es la Q Que es la Alpha En este caso no me sube ya más habilidades Porque ya la tengo al tope Ya la tengo al nivel 9 En este caso decidí subirme la habilidad Voy a pausar aquí un segundo Porque este es de los momentos más importantes Que creo que merece la pena hablar de esta partida Y evidentemente pues Quiero pararlo para seguir explicando Lo que estaba explicando Como estáis viendo por aquí Yo ya me he subido la Q Que es para mí la habilidad más importante de Kaminari Sin embargo de la habilidad Que vamos a hablar el día de hoy Es de nada más y nada menos Que la habilidad Beta Nunca sé cómo se llama esta letra griega de aquí Si alguien lo dice por los comentarios Lo agradezco O si no pues ya lo buscaré Pero básicamente la habilidad Alpha La habilidad Beta Y la otra habilidad Esa sería la habilidad del Dash Pero la que nos importa Es la habilidad Beta Esta área eléctrica Que va a hacer que golpeemos A todos los enemigos dentro de ella Pues con daño eléctrico Esta habilidad es increíble Y es precisamente la razón Por la que estoy haciendo este vídeo Y es que Suyu Uno de los personajes más molestos Que tenemos en My Hero Ultra Rumble Estaba haciendo su aparición por aquí Y es que Suyu tiene muchísimo Pero que muchísimo rango Tiene habilidades para moverse Súper, súper fácil Tiene ese lengüetazo Que si va saltando por ahí Y que puede tirarlo un total De tres o cuatro veces seguidas Va a estar Pues bueno Básicamente moviéndose De un lado para otro De hecho En los próximos días Veréis partidas de Suyu En la cual yo Siendo las primeras veces Que la estoy utilizando Acabo ganando la partida Súper fácil O sea el personaje Me parece que está Turbo Cheto Creo que Suyu es El mejor personaje De My Hero Ultra Rumble Quitando que No es el que más daño hace Sino que simplemente Por mecánicas Es quizá demasiado Demasiado Está demasiado roto Demasiado rota Sin embargo La invisibilidad De este personaje Pues pierde un poco De potencia Cuando tenemos habilidades De tan Gran rango Como podría ser La habilidad beta De Kaminari Que en el caso De que la tengáis A nivel nueve Como veréis En el transcurso De esta partida Tiene un rango absurdo Pero ya a nivel 4 Básicamente cumple La función Que queremos ahora mismo Que es Spotear a Suyu Para quien no sepa Lo que es spotear Es básicamente Saber dónde está Porque cuando está invisible Por mucho daño que le hagas No vas a poder Saber exactamente Dónde está Bueno sí Perdón Cuando está invisible Solo vas a poder saber Cuando está Fijándote muy bien En el entorno Porque realmente se ve Por dónde se está moviendo Suyu Aunque se ve Muy poquito Pero si le estás haciendo daño Es mucho más fácil De encontrarla Y lo vais a ver Muy claramente En esta jugada De aquí Como veis Veo que aparece una Suyu Y directamente Yo ya me fijo en ello Y lo que hago es Intentar posicionarme Porque aquí ha fallado Si os fijáis El lenguetazo Y no se ha podido mover Pero va a volver A utilizarlo Para ponerse En mi espalda Aquí lo más inteligente Habría sido Que esta Suyu Entrasen invisible Para que yo No pudiese prepararme Para esta situación Pero bueno Ha entrado de esta forma De esta forma Se ha saltado encima mía Yo ya la he espoteado He dicho Vale se ha metido Por esta zona más o menos Salto Daseo Hacia esa zona De por aquí Y lo que me dedico Es a tirar el área Y como estaréis viendo Por aquí Espoteo a Suyu Que está en invisible Y le hago un montón De daño Llegando a hacerle War Rape Esto es espectacular Ha sido una jugada Increíble La cual nos ha permitido Acabar con Suyu Muy rápido Porque si Suyu tiene una mecánica Muy fuerte Que es la invisibilidad Pero realmente Tiene un problema También bastante grande Y es que es el personaje Con menos vida De este juego Y por supuesto Eso es algo Bastante negativo De cara a A poder utilizar A este personaje De forma óptima Es bastante peligroso El hecho de Utilizar a este personaje Porque al final De cualquier hostia Acaba volando Aquí pierdo bastante tiempo Porque estoy intentando Coger las cartas Rainbow En lugar de acabar Con la pelea Esto es un error Bastante común que tengo Porque básicamente En lugar de acabar Con la pelea Digo Vale voy a coger Estas habilidades Si voy a subirme De nivel las habilidades Mal Acaba con la pelea Primero Y luego ya cogerás Las habilidades tranquilamente Y aquí lo estáis viendo Ya tengo el área A nivel 9 El dash A nivel 6 Y la Q Que es la habilidad Que más daño hace De Kaminari O por lo menos Para mí la más fuerte A nivel 9 También Y es que me faltan Solo dos cartas Rainbow Para tener al máximo El kit de habilidades De mi personaje Lo cual pues evidentemente Hace que esté Muy 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 chetado Ese es uno de los problemas De llevar Dos personajes rojos Y es que al final Como estáis compartiendo Las cartas rojas Es bastante común El hecho de que No podáis subiros Los tres las habilidades Sin embargo En este caso Como hemos tenido Un loot Bastante sencillo Hemos tenido Una fase de looteo Muy 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 sencilla Pues al final No hemos tenido Ningún tipo de problema Para poder subirnos Nuestras habilidades Y hoy ya estáis viendo Que estoy full kit Después de básicamente Nada O sea nada de tiempo Y quedan cuatro equipos Quedan a mitad de los equipos Y ya os adelanto Que pues bueno Esta partida la vamos a ganar Pero es que hago Un auténtico destrozo Y es que fijaos Caminari Donde se mete Y el área El nivel del área El rango del área Que estoy tirando Es bastante peligroso Hacer lo que acabo de hacer yo Y más sobre todo Si faileas la huida Como la estoy Como la estoy faileando yo Aquí me alejo un poquito Para ponernos escudos Tanto a mí Como bueno Para curarme Y para poner escudos A todos mis aliados Le pongo escudo a Yonki Que la que le habían quitado Ya bastante de su escudo Y le habían quitado Parte de su vida Bastante importante Que todos los miembros Del equipo A ser posible Tengan una de esas pociones De doble color Que lo que hacen Es poner a todo el equipo Tanto a full de vida Como a full de escudo Bueno a full de escudo Creo que no te pone Pero bueno Ya me entendéis Es bastante importante Que tengamos esa Al menos Una persona De cada De cada del equipo Que tenga una poti de esas Y está diciendo Que hacemos Un auténtico destrozo Y es que al final Pues ese daño extra Que nos proporciona Llevar dos personajes rojos Más el hecho De que tenemos Todas las habilidades Al tope Está haciendo Que barramos Por completo Con todo el lobby Una partida En la cual estamos Arrasando Y que es brutal Sencillamente O sea es que No os puedo decir Mucho más De hecho si Si os pusiese Los comentarios De la partida Porque evidentemente Estaba grabando Las voces y tal Pues veríais Que eran Es que los barremos O sea literalmente Nos chocamos con un equipo Y los barremos Y oye gente Me gustaría que me dijeseis Si os mola Este tipo de contenido De esta forma Porque al final En estos últimos vídeos De My Hero Ultra Rumble Os he ido trayendo partidas Que iba jugando en directo Y que Pues que también iba jugando De otras formas Vaya Y os traía simplemente Los comentarios Mientras jugabas Pues las cons con el equipo Etcétera Etcétera Pues decir Ahora hay que pegarle a este Vamos a pegarle a este Tienes a este O se donde Etcétera Y a lo mejor Este tipo de formato Es más interesante Una especie más rollo guía Con algunas recomendaciones Con algunas explicaciones De por qué hago X En este momento Aquí Esto es una de las cosas Que más me gusta de Caminari Y es que al tener Un área tan grande Yo me puedo meter en un punto En el que creo que hay enemigos O sé que hay enemigos En este caso Porque había una barrera De Todoroki Que acababan de poner Y tirar el área Y ya está O sea Literalmente tirar el área A ver qué pasa Evidentemente Es una habilidad Peligrosa La área de Caminari Porque no sé si lo sabéis Pero si la aguantáis Demasiado tiempo Os quedáis tontos Y evidentemente No nos queremos quedar tontos Porque Nos quedamos indefensos Durante X segundos Cuanto más nivel Tengáis la habilidad Más os cuesta Quedaros tontos Y menos os cuesta Recuperaros de la tontería Pero bueno Evidentemente Nunca queremos llegar A ese punto En el que quedarnos tontos Y como estáis viendo Por aquí Pues lo que estamos haciendo Con la habilidad principal Con lo que sería La Q La alfa Estamos poniendo Distintos puntos Al mismo tiempo Que disparamos E intentamos hacerle daño A los enemigos Estamos poniendo Distintos puntos Que se juntan Entre ellos Y entre ellos Hacen esa corriente Que también hace daño A los enemigos Es súper súper fuerte Caminar Y yo de verdad que Creo que es el personaje Que más disfruto de jugar No creo que sea el más fuerte Ni muchísimo menos Pero por lo menos Es el que más disfruto yo De jugar Me parece súper divertido Y por supuesto Os recomiendo probarlo ¿Cuál es el problema? Pues que A ver problema Que no es tampoco ningún problema Baku es mejor Baku es mejor Es un mejor DPS Es un mejor personaje Rojo Y por ello Pues a lo mejor Llevar a caminar Y en lugar de Bakugo Cuando a lo mejor Tenéis problemas Para lutear Pues no es la mejor De las ideas Pero ya habéis visto Que por ejemplo Contra Shuyu Es súper súper bueno Porque al ocupar Tanto rango Con su área Es capaz de Despotearla Muy pero muy sencillo Y evidentemente Pues bueno Contra cualquier otro enemigo También te viene bastante bien ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo Contra Bakugo? ¿En qué pierde contra Bakugo? La habilidad alfa de Bakugo Tiene bastante más rango Y creo Que hace más daño Evidentemente Ninguna de las habilidades alfa Ni la de Bakugo Ni la de Deku Por ejemplo Dejan esas marcas en el suelo Que se unen entre ellas Y siguen haciendo daño A los enemigos Con lo cual Evidentemente Las cosas que tiene uno mal Entre comillas mal Por las cosas que tiene El otro bien Y es que bueno Bakugo hará más daño Y Bakugo tendrá más rango Pero no deja esas marcas en el suelo Que pueden seguir haciendo daño A los enemigos Una vez hayas tirado ya la habilidad Entonces punto positivo para Caminar Y en este caso Que de nuevo Por lo menos es de la carta Que más disfruto yo de utilizar Aquí estamos viendo All Might Que la gente que tiene All Might Os lo adelanto desde ya Es que ha pagado O sea es imposible Tener a All Might a día de hoy A no ser que hayas jugado 24 horas desde la salida Porque tienes que llevar El pase De batalla Creo que es el pase De batalla normal No es el pase de batalla gordo Es el pase de temporada Como tal El especial Al nivel máximo Aquí ya estamos contra el último tipo Era un equipo de Uraraka All Might y Y Shigaraki Aquí hemos acabado con el Shigaraki Nos ponemos a A perseguir al All Might Y nos encontramos Que aunque había una Uraraka Dentro de un De un este ¿Cómo se llama? De un arbusto Lo que os recomendamos En este caso O lo que os recomiendo Es intentar centraros siempre En un objetivo Ahí All Might se tira el Pulse Ultra Como si no lo sabéis El Pulse Ultra lo que hace es Recargarte el escudo Y ponerte todas las habilidades al tope Lo cual hace que pegues muchísimo más Sea mucho más poderoso Pero aquí Somos capaces de stunear Con la E En este caso Con la letra Y Esta que no sé cuál es Y Stunearlo De esa forma Y tirar las áreas Para bueno Seguir haciéndole daño Mientras estás stuneada Aunque lo mejor ahí Habría sido tirarme Qs Tirarles alfas Porque así haces muchísimo Muchísimo daño Y así ganamos esta partida Que espero que os haya gustado muchísimo Así que nada más Lo voy a poner A editar este videíto Y lo voy a subir Al canal de los youtubers Para luego Ponerme a hacer directo Porque le voy a dar seguir dando caña A este caminar Y que tanto me gusta Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao Chao Dejadme en los comentarios Si os gusta este formato ¿Vale? Chao 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 ¡Gracias!